Su amigo servidor Roberto de las Torres Discomóvil Segovia Seguimos por supuesto adelante Porque recuerden familia que en Discomóvil Segovia estamos redescubriendo toda nuestra herencia latinoamericana Impresa por supuesto en estos discos de vinilo Y dice mi carnal Fausto si el Robert no pone reggae yo lo pongo allá Familia seguimos adelante con nuestra herencia musical como latinoamericanos Y ahora nos vamos al año 1968 con esta cumbia salvadoreña Familia nos vamos al año 68 al San Salvador Esta es la orquesta de Chucho Tobar Flores la reina Cumbia, cumbia y más cumbia Porque estas son las cumbias desde el San Salvador en el Salvador Chucho Tobar Flores es orquesta, canta Cruz Acevedo Chucho Tobar Flores es orquesta, wow Cumbia salvadoreña Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ya baila con amor Aza para el batalla y los cuatro del ejército de Orita y Zapalapa Bienvenido, buenas tardes Chucho Tobar Flores es orquesta Disco móvil se movia Canta Cruz Acevedo Chucho Tobar Flores es orquesta, wow Y esa familia cuadra ¿Les cuadra o no les cuadra? ¡Guau! ¡Qué amable, Laurita! ¡Uy! ¡Dambores de Chuchu, Tabar Flores! ¡Dambores de Chuchu, Tabar Flores! ¡La Reina! ¡Chuchu, Tabar Flores, Orquesta! ¡Guau! ¡Tambores! ¡Guepa! ¡Año 1968, El Salvador! ¡Que baile este ritmo con... ¡Uy! ¡Tiene sus caderas delgaditas! ¡Por eso ya baila con amor! ¡Guau! ¡Guepa, J! ¡Chuchu, Tabar Flores y su orquesta! ¡Guau! Y esa familia cuadra ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí se va! ¡Hasta ahí nada más familia! Recuerden todo en discos de vinilo Chuchu, Tabar Flores y su orquesta cantaba Cruz Acevedo, San Salvador Por supuesto que queremos saludar a mi carnal El Bonchis y todos los Tones ¡Arriba los Tones! Para que baile Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Disco, Disco Con José Hito Sueña, sueña contigo mi corazón Cuando tú haces distancia y no estás en mí Cuando el viento se lleva toda... Por supuesto familia Seguimos adelante a 33 y 45 rodadas por minuto Todo única y exclusivamente en discos de vinilo ¿Se acuerda usted de su primera novia? Familia, seguimos adelante en este redescubriento de nuestra historia musical como latinoamericanos Nos vamos familia de San Salvador Ahora los invito a que nos vayamos hasta la ciudad de Nueva York El año marcado ahora será 1966 Y recuerden que vienen los trombones de Barry Rogers Los timbales y los bongos de Manny Oquendo Las congas de Tommy López e Ismael Quintana cantando Para nuestro amigo el pirulo y toda la gente de accionar de los tonis ya en esta gran ocasión Para ellos, Eddie Palmieri Eddie Palmieri Porque los melómanos siempre decimos En el cielo, Dios y en la tierra Eddie Palmieri El siguiente sencillo lo extraemos del álbum titulado Mambo con conga es Mozambique Ciudad de Nueva York, año 66 Tributo a la más grande, la sagrada Sonora Matancera Eddie Palmieri, 1960 Tommy López, Barry Rogers, Manny Oquendo E Ismael Quintana Fondo Musical Disco Móvil Sebovia Disco Móvil Sebovia